Vamos a platicar de tu experiencia en el All Stars porque como bien dices tuvieron una gira bastante que les fue bastante bien he visto en redes sociales fue chiquita la gira fue una gira quedan tres días nada más sí fue una gira petit pero bueno estuvo bastante bastante interesante todo el desarrollo del primer All Stars en España platicanos tú desde el inicio o sea por aquí dijeron All Stars tú dijiste yo estoy te hiciste un poquito del rogar ¿cómo fue toda esta experiencia para ti? pues a ver yo creo que hubo y además que estará por ahí hubo como muchas reinas a lo mejor que decían a lo mejor nos llaman a cualquiera ¿no? o a lo mejor me van a llamar a mí seguro cada persona reina se montaría su película y sí que hubo también un que también se ha oído como de como de que había que pedir mucho más dinero luego se dijo como se ha dicho como que no sé quién pidió más dinero y entonces luego no la cogieron o no sé quién dijo la primera que sí como cosas así ¿no? pues yo no sé nada de eso yo sé que dije paso de todas paso de todas porque luego tú vas a decir no 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 hay que pedir esto tenemos que ser todas tal para que nos beneficie a todas y luego a lo mejor la misma que está diciendo eso por detrás dice yo voy yo voy yo voy tú no te preocupes a mí dame lo que quieras que yo voy porque al final luego cada los intereses de cada una o de las necesidades son las necesidades y hay que entenderlas también entonces a mí por ejemplo me criticaban a veces en la primera temporada mis propias compañeras que si yo iba a un evento de teatro que si iba a un cumpleaños no sé qué como que iba gratis a ver una obra de teatro pero luego ellas iban a una marca de maquillaje iban gratis entonces a ti te interesa eso y a mí a lo mejor me interesa el otro claro cuál es la diferencia claro que no ninguna ahora sí claro pero que es si yo a mí me invitaran a una cosa de maquillaje y que pienso que esto es como importante para mí pues a mí no me importa ir porque pienso que voy a conseguir algo pero si tú vas la otra va a una cosa de teatro pues dices pues era una tontería porque como a ti no te interesa pues lo dejo una tontería entonces ya empiezas a decir hay esto si esta lo hace gratis entonces por eso no me llaman a mí entonces con el programa pasaba lo mismo si entonces una le ofrecen un dinero y ya dice que sí entonces ya no me llaman a mí pues ellos elegirían dentro de todas a las que quisieron no sé si ofrecieron dinero o diferente a una u otra lo que sea o si hubiera cambiado la cosa pero las que fueron han sido las que están hubo también mucho debate porque había unos anuncios que decía las mejores y había gente que decía no son las mejores que está la pupi esa gente es muy grosera no le hagas caso no le hagas caso sí pero a mí me dice me dice mucha gracia y había gente que decía aún sigue viva sí que de hecho esta pasarela cuando hiciste el homenaje a death become a death becomes her y en españa no me acuerdo cómo se llama cómo la conoce en españa lo llamaron la muerte o sienta también ajá exactamente bueno hacen este o haces este homenaje a la p a esta película a mí literal lo coloqué en mi top 3 del look de todas las franquicias de todas las adaptaciones que ha habido de drag race porque viste algo único además esas fotografías también que te hicieron tan bonitas tan profesionales que hiciste y que compartiste en tus redes sociales después obviamente del lanzamiento del programa nos regalaste momentos muy épicos en en este all stars también el snatch game también que te lo aventaste o sea has ganado dos veces el snatch game solamente hay dos otras reinas que se puede decir han ganado dos veces el snatch game que es no no gané la primera no gané bueno ganaste el corazón de todo el mundo gané para ti ganaste para mí y ganaste el corazón de todo el mundo porque por algo regresaste después como carina para otro snatch game como invitada pero pero regresaste eso lo has dicho tú yo no exactamente regresaste con sí pues regresaste con carina para la tercera temporada me parece eso estuvo muy 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 padre pero nos diste momentos muy icónicos en el all stars españa y aquí obviamente como se dieron las cosas de la producción pues realmente tú eras la única que quedaba ya para el episodio final de la primera temporada porque esta gitara ya se había ido un episodio atrás tú sentiste en algún momento que si te hubieran este podido haber salvado las chicas para pasar a la final como este como ocurrió que porque ves que tuvieron que elegir quien quien se salvaba las chicas votaron y todo eso y bueno terminaron no te quedaron gracias por qué esto te hubiera ganaste de ganaste yo creo que no porque desde el principio en este ii como que a ver quien no le tocaba quien no le tocaba elegir o sea quien no ganaba y tenía que elegir el pintalabios en ese momento lo veía más fácil como en plan de de bueno está diciendo que que salva esta y que echa la otra y como venga vale sí porque te viene bien a ti como que me venía a bien a mí no Pues en la primera vez, pues ganó, bueno, no me acuerdo bien qué ganó, pero cuando yo gané, que gané, yo tenía que decidir entre Sagitaria y Onix. Y al final, pues yo eliminé a Onix y me quedé con Sagitaria. ¿Por qué? Porque al final, por que te lleves en ese momento mal, porque la otra a veces me saque de que hice lo que sea, pero al final yo le tengo más cariño y más apego a Sagitaria porque he vivido un programa entero con ella, una gira entera, se ha quedado en mi casa, hemos salido de fiesta y a la otra la conozco menos. Entonces, al final, todo el mundo, todas las reinas estuvieron eligiendo con ese sentido, que también a lo mejor en el final, cuando ya me elimina lo que sea, siguen haciendo lo mismo. Como es, bueno, hay mucha gente que me ha dicho, pues vaya excusa más barata que te da la Samantha, como en plan, tú vas a tener trabajo. Pero en el fondo también se entiende, es como, si yo pienso que tú vas a seguir teniendo trabajo, pues es como tampoco a lo mejor te hace falta estar en el final y poder ganar o lo que sea. O sea, yo lo llego a entender. Y luego el otro grupo de las eliminadas que tienen la posibilidad de salvar a alguien, estaba ahí, por ejemplo, la Onis, que quería salvar a Yuriji. Sí. Y era, aunque ella sabía seguramente que la iban a salvar tanto Zelda y Samantha, que la que iba a ser nominada era yo, ella tenía también que querer salvar a su amiga. Y las otras salas de la tercera, igual. Claro. Y la cincitaria, como quería salvarme a mí, pero veía que no iba a ser posible, pues dijo, pues paso y me como las palomitas y ya. Exactamente, eso estuvo muy, muy padre, mi querida. Pero que al final todo el mundo tiraba por el corazón, pues en plan, con quien yo tengo más relación y me llevo mejor. Porque al final, cuando tú tenías que elegir, era lo que te salía. O sea, daba igual la estrategia, por mucha estrategia que quisieras hacer, luego se te iba a venir en contra. Blablablaster, ¿te gustó el video que acabas de ver? Te invito a que veas estas otras opciones de videos que traemos para ti y también que te suscribas a nuestro canal, lo comentes, lo compartas y que nos sigas en todas nuestras redes sociales. Facebook, Instagram, TikTok, X y más como arroba señorblablatv.